bienvenidos a otro vídeo más de guerreros hoy venimos con otra locura más de protestantes anticatólicos en esta ocasión se trata del primado de pedro que el 70 por ciento de la feligresía protestante rechaza basándose en los argumentos impuestos por martín lutero como referencia vamos a tomar este comentario no lo vamos a leer ya que es súper largo en resumidas cuentas lo que quiere para entender es de que supuestamente la iglesia católica se inventó el primado de pedro para sustituir la autoridad de cristo dice también que el mismo pedro no se adjudica ser la máxima autoridad de la iglesia y el clásico pedro no es la piedra bueno ellos dicen que pedro no es la piedra pero le dicen pedro si estos protestantes no quieren reconocer que pedro sea la piedra lo deberían llamar de simón ese era su nombre materno es cristo quien le cambia el nombre a simón por pedro y esto aceptan los protestantes ellos aceptan que cristo le haya cambiado el nombre a simón por pedro pero no aceptan que él sea la piedra y en este vídeo vamos a destruir los estúpidos los argumentos protestantes sobre el primado de pedro vamos a comenzar hablando de lo que dice mateo 16 18 y yo también te digo que tú eres pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del hades no la dominarán donde está algo difícil para entender esto claramente empieza diciendo jesús y yo también te digo tú eres pedro hasta aquí vamos bien luego dice y sobre esta roca edificaré mi iglesia no vamos a profundizar esta parte lo harán los demás vídeos que vendrán después de este aquí lo que prácticamente hacemos es una pequeña introducción de esto se agarran las sectas para decir que pedro no es la piedra y para darles el gusto vamos a decir que pedro no es la piedra no es así pero para darles el gusto a los protestantes vamos a imaginarnos de que realmente ellos tienen razón y pedro no es la piedra toda esta parte será explicada en los vídeos que vienen después vamos a tomarlo como cierto pedro no es la piedra en mateo 16 en el versículo 19 dice jesús a ti te daré las llaves del reino de los cielos aquí los protestantes no tienen ningún problema en reconocer que cristo se estaba refiriendo a pedro hay incluso algunas versiones de biblias protestantes que traducen esta parte como a ti pedro te daré las llaves del reino de los cielos lo que haces en la tierra será atado en el cielo y lo que desates en la tierra será desatado en el cielo en mateo 16 18 jesús no le da ninguna autoridad a pedro pero lo hace en el versículo 19 le dice así textualmente a ti pedro te daré las llaves del reino de los cielos y no termina ahí luego le dice lo que haces en la tierra quedará atado en el cielo y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo este pasaje no es profundizado por ningún protestante y es donde se encuentra la potestad absoluta de pedro dada por jesús los protestantes prefieren hablarte de quién es la piedra pero ellos no se meten en este versículo si pedro no es la piedra no importa eso no quita la autoridad que jesús le asignó es curioso que los protestantes no se hayan inventado algo en este pasaje lo dejaron completito pedro no se adjudica como autoridad lo hace cristo en este pasaje de mateo 16 19 si hay un lugar donde la biblia presenta la autoridad de pedro es en esta así que decir que pedro no es la piedra eso no afecta la autoridad de pedro porque no es en mateo 16 18 la potestad de cristo a pedro a continuación profundizaremos mejor todo este tema con los siguientes vídeos no hay ni un solo apóstol enterrado en ninguna otra iglesia que no sea la iglesia los 12 apóstoles están enterrados en la iglesia católica yo creo que no hay que ser muy inteligente para darse cuenta de de algo si vamos a san mateo 16 vamos a empezar en no vamos a empezar en el 13 san mateo 16 13 dice llegado jesús a la región de cesarea de filipo hizo esta pregunta a sus discípulos quien dice a los hombres que es el hijo del hombre ellos dijeron uno que juan bautista otro que elías otro que jeremías uno de los profetas te dice jesús y ustedes quien dice que soy yo si mon pedro contestó tú eres el cristo el hijo de dios vivo replicando jesús le dijo bienaventurado eres simón hijo de jonás porque no te lo ha revelado ni carne ni la sangre sino mi padre que está en los cielos y yo mi vez te digo tú eres pedro y sobre esa piedra edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no podrán vencerla a ti te daré las llaves del reino de los cielos y lo que haces en la tierra quedar atado en los cielos y lo que desatas en la tierra quedará desatado en los cielos los protestantes en sus ideas descabelladas ahora como no pueden cambiar la palabra porque la palabra está ahí de piedra hicieron una piedrecita ya que no la pueden quitar la encogieron entonces ellos dicen que ver petros quiere decir una piedrita por supuesto que ellos se creen que la iglesia es tonta que nosotros no sabemos griego que la iglesia no hay dicen los protestantes cristo es la roca si cristo es la roca nadie tiene duda que cristo es la roca pero cuando se usa para para hablar de cristo la palabra roca se usa la palabra acrogoniagos en griego nunca se usa petra petra nunca se usa para para dios la cuando se realice es la peña de loret se usa la palabra acrogoniagos o sea petras es era una masa rocosa que no se puede y no era un nombre no existe en todo el mundo griego en la ilíada en la odisea no existe nadie que se llame petro no existe porque la primera vez que se usó esa palabra petro fue cuando jesús la utilizó porque dice que la piedra se llama petra por supuesto que es petra que es femenino pero cuando pedro cuando cristo lo usó para pedro la cambio de femenino a masculino y de petras lo cambió a que a petros eso es muy difícil de entender el apellido palomino de donde viene de paloma ahora como la palabra la palomino lo convirtieron un apellido le pusieron palomino que viene de paloma petro es roca hicieron un nombre de petros que no le podían poner petras a este pobre hombre con barba para que no se rieran de lejeran petra después a a pedro y estuvieran diciendo que si pedro que si pedro una mujer o un hombre estuvieran discutiendo para que no hubiera duda cristo nombre petras hizo el sustantivo petros que viene de petros ustedes entienden eso y había otras piedras litos y había muchísimos nombres que ustedes pueden si buscan el en el website de nosotros buscan el tema que se llama sobre esta roca está el estudio de todos los nombres ahora hay otra cosa estos hermanos protestantes en su delirius tremens ahora como ya la piedra no la pueden encoger porque nosotros sabemos griegos ahora cambian el dedo de cristo el hombre se llamaba simón y que nombre le pone pedro y ahora dice sobre esa piedra de quien está hablando es que no hay que ser muy brillante para decir lo que es que está de más si cristo dijera que él hubiera dicho tú eres piedra y sobre esta piedra edificó mí sobre mí edificó mí si hubiera sido él la palabra mí sobra si se tú eres piedra y sobre esta piedra edificó la iglesia porque nadie dice sobre mí edificó mí sobra en mí pero es que hay algo más hay que algo más todavía interesante en la palabra en griego antes de petra que usa que usa que está en el evangelio de san mateo escrito que usa la palabra antes de petra tauti tauti petras y qué cosa quiere decir tauti ti es una cualidad demostrativa que para demostrar algo y si fuéramos a traducir perfectamente lo que dice tauti petras pedro el tauti ese dice tú eres pedro y sobre esa misma piedra porque tauti indica un demostrativo de un personal de un tercero porque griego es un poco complejo él está diciendo yo soy yo tú eres pedro y sobre esa misma piedra edificó mi iglesia es esa esa misma palabra tauti lo pueden ver en segunda de colosenses 9 si van a el tema este ustedes pueden pueden encontrar todos estos datos ahí puntualizando todos los aspectos cuando miramos contexto de san mateo 16 vemos que jesús dice tres cosas y todas están dirigidas a pedro primero comienza con una bienaventuranza no bienaventurado eres simón hijo de juan una bienaventuranza quien va a dirigir de la bienaventuranza a pedro la segunda tú eres petras tú eres pedro quien está dirigido la tercera a ti te daré la llave de los reinos de los cielos tuve que las trevas dirigidas a pedro como va a haber una para allá y otra para infalibro no quiere decir que el papa no se equivoca cuando habla ex cátedra no se equivoca cuando habla ex cátedra si el papa no está hablando una persona en su apartamento y dice yo creo que que se yo que la vieja maría tenía dos cabezas estoy diciendo que por decir él se puede equivocar como cualquier persona cuando el papa habla ex cátedra quiere decir ex cátedra que se sienta a enseñar cuando el papa enseña en moral y en fe a toda la iglesia está asistido por el espíritu santo ¿por qué? porque cristo dijo lo que tú ates yo ato y si el papa se equivoca ¿cristo va a atar un error? no cristo dijo yo voy a atar lo que tú digas bien pero lo que tú digas mal no lo ato cristo dijo a eso cristo dijo todo lo que tú ates yo ato cristo no puede sellar algo que está mal por eso que la iglesia dice que cuando el papa habla en doctrina y en moral para toda la iglesia enseñando es infalible ¿entienden qué es la infabilidad papal? no es que todos se lo saben y no no es cuando enseña en materia de definir fe o de definir moral y cuando el papa habla ex cátedra pues se anuncia no es que uno se puede decir habló no habló no no cuando el papa la última vez que el papa habló ex cátedra fue cuando definió el dogma de la asunción de maría a los cielos en el año 50 que se sentó en la cátedra y dijo voy a hablar ex cátedra y habló ex cátedra es la última vez que el papa habló aunque muchas de las cosas que el papa habla en cíclicas y eso también se puede decir que es doctrina es cátedra pero ustedes entienden el origen de la palabra es cátedra la misión de Pedro si ustedes van a San Lucas 5.3 no lo vamos a leer completo 5.3 dice Jesús y aquí define la misión de Pedro y entrando en uno de esos barcos el cual era de Simón le rogó que lo desviase de la tierra un poco y sentándose en él enseñaba desde el barco a la gente creo que dice San Lucas 5.3 Jesús llega a la orilla del lago de Galilea seguido por aquella multitud y Jesús no puede predicar entre tanta gente había montones de barcas de pesca ahí estaban todas las barcas de todos los pescadores ahí estaban las barcas de los cebedeos que eran los padres de Juan y de Santiago que eran el dueño de la mayoría de los barcos la mayoría de los barcos eran los cebedeos ¿quién era el amigo íntimo de Jesús? Juan, el discípulo amado esos cebedeos eran padres de Juan ahí estaban las barcas que eran de Juan sin embargo Jesús se monta en la barca de Juan Jesús se monta en la barca de Pedro que era una barca humilde ¿y qué le dice a Pedro cuando Jesús se monta? Pedro Pedro estaría, imagínate ustedes Pedro dice que habían estado trabajando todo el día y que no habían cogido nada llega Jesús y ¿qué le dice? aléjate no, primero le dice aléjate yo imagino que Pedro diría yo tengo ganas de llegar a mi casa yo estoy frustrado porque no he cogido nada para el sustento de mi familia ahora viene este y me dice muchas veces no entendemos vemos a los apóstoles como una gente extraña no eran igualitos que nosotros pero vemos la obediencia de Pedro que a pesar que Cristo le dice se monta y dice échate para allá y dice, le dice el señor a Pedro separa la barca ¿de quién? de la muchedumbre de la orilla ¿y qué hace? Cristo desde la barca de Pedro enseña ¿y quién mantiene el timón de la barca? Pedro esa es la misión del Papa ¿no te da cuenta de esa es la misión del Papa? en la iglesia ¿quién lleva el timón de la iglesia? el Papa mientras que Cristo de la iglesia enseña a la muchedumbre está el oficio de Pedro en San Lucas 5 en 5.3 yo solo te cito un pasaje que se encuentra al final del Evangelio según San Juan cuando Jesús le pregunta a Pedro por tres veces Pedro me amas y Pedro le responde tú sabes que te quiero y al final le dice Pedro tú lo sabes todo Señor tú sabes que te quiero y Jesús le dice como respuesta al testimonio de amor de Pedro le dice apacienta mis corderos apacienta mis ovejas ¿qué es apacentar? es lo que hace el pastor eso es lo que hace el pastor eso es lo que Cristo dijo de sí mismo que él era el buen pastor y Cristo le está diciendo a Pedro apacienta y en otro pasaje dice Jesús cuando Pedro ha manifestado su fe le dice Jesús tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia algunos dicen claro esa piedra es la fe sí por supuesto es la fe pero es la fe en primer lugar la fe de Pedro en primer lugar es la fe de Pedro por supuesto que la fe es la que nos da firmeza a todos pero esa fe en ese pasaje y esto no deja ninguna duda en el texto griego es ante todo la fe de Pedro ¿por qué vamos a negar la Biblia? ah porque ha habido muchos pecados en los papas totalmente cierto lamentablemente ha habido papas desastrosos y aquí podríamos dar unos cuantos nombres pero es que el ministerio propio del Papa está dado también en el Evangelio de Juan confirmar en la fe confirma en la fe a tus hermanos eso es lo principal del Papa si el Papa es un santo como yo creo que han sido muchísimos aleluya si el Papa en sus virtudes no es un santo lo que de él se espera en todo caso es que que confirme en la fe que mantenga la doctrina sana la doctrina verdadera así en su vida algunas cosas estén rotas pero que la fe que la doctrina que la claridad que la verdad brillen no hay una profecía en la Biblia que diga que el Papa será el apóstata o el anticristo o la bestia esa es palabra de Satanás hay una profecía y esa profecía no es la de Petro ni la de Pánfila esa profecía es de Jesucristo aquel de quien ustedes dicen que es su Señor aquel de que todos creemos que es Dios y que no miente esa profecía Jesús miró hacia adelante y profetizó como Dios y dijo que vendría calamidad para la iglesia y dijo que el diablo iba a atacar a la iglesia iba a sacudir a la iglesia en esa profecía Jesucristo dijo que los apóstoles iban a ser zarandeados como el viento como el viento hace con el trigo y dice la profecía que el único que se mantendrá firme en la fe y por tanto podrá fortalecer a los demás es el Papa por encima de esa profecía no hay otra y si viene otra diciendo que al revés que la profecía dice que el Papa es el Anticristo la bestia esa profecía va en contra de la de Cristo esa profecía es diabólica quieren ver la profecía San Lucas capítulo 22 versículo 31 esta es la verdadera profecía del verdadero profeta de Dios Jesucristo yo como que ya no quiero estar en la iglesia católica y ya se están dejando lavar el cerebro destruir la mente y el corazón pruebas tengo y cuando digo el gato es blanco es porque tengo los pelos del gato en la mano si creen que es mentira apelé por su Biblia sea quien sea Satanás pidió permiso para zarandear a la iglesia como se hace con el trigo para zarandear a los apóstoles de Cristo a los obispos a los curas al Papa a todos Satanás pidió permiso para zarandearlos a todos como se hace con el trigo vamos a ver si Jesucristo le dio permiso al diablo para que zarandeara al Papa como se hace con el trigo y entonces dice Jesús que la apostasía vendrá del Papa y que el Papa es el anticristo y será la bestia vamos a ver que dice Cristo o si Cristo dice que Dios le dio permiso a Satanás para zarandear a los obispos por ejemplo a los obispos de Alemania y ahí le respondo una de las preguntas están zarandeados por el diablo los de Alemania están en contra del Papa y no solo en contra del Papa en contra de la doctrina de Cristo zarandeado por el diablo está escrito en la Biblia que eso tenía que suceder si Satanás pidió permiso para zarandear a los apóstoles en este caso los obispos como se hace con el trigo pueden inventar lo que sea pero ninguno me puede mostrar con la Biblia como yo lo estoy haciendo lo que están afirmando yo he rogado por ti ¿para qué? para que tu fe no se venga abajo y que tenemos que hacer que dice Jesucristo cuando llegue el diablo a zarandear la iglesia y tenga esta etapa que ya Cristo la profetizó desde antiguo como debemos nosotros mantenernos para que el diablo no nos arande porque nosotros también somos de la iglesia de Cristo y si estamos en la iglesia de Cristo y el diablo lo va a zarandear como hacemos para no desprendernos para mantenernos para no salirnos para no meternos a protestantes para no meternos a ateos para no estar confundidos para no creer cosas que no son que hacer con quien me voy con que grupito me voy Jesucristo dice los únicos que se pueden mantener cuando el diablo arande la iglesia son los que se agarran del papa están del lado del papa porque la tarea de él es que cuando la iglesia se ha zarandeada él confirmar a sus hermanos y decirle no esto es así así y así el ideal pastor y se dispersarán las ovejas porque el pastor que Cristo ha dejado para fortalecer a los hermanos es el papa y si estos instrumentos de satanás que quieren zarandear la iglesia logran quitarle de su mente y de su corazón la formación que usted ha recibido la fe que usted tiene de que el papa es el vicario de Cristo y es el que Cristo ha dejado para la unidad de la iglesia si satanás logra quitarle eso a usted usted quedará zarandeado perdido disperso y no sabrá para dónde agarrar y de repente cualquier día va a parar en una secta o va a parar ateo o va a parar un católico de esos modernos que dice yo soy católico apostólico y romano pero odio al papa porque es la bestia el anticristo de esa calaña o de esa clase malvada de católicos se está llenando el mundo y usted yo no debo pertenecer a eso debemos tener cuidado las alarmas están sonando y tenemos que acudir a la palabra de Dios porque hay lámpara para nuestros pasos de luz en nuestro sendero cuidado hermanos mucho cuidado y cuando una persona llega a decirle a usted el papa la bestia el anticristo mire que el papa sabe y me impresionante por internet por youtube hay un señor que dice las 120 heredías creo que dice algo así o no sé cuánto no sé si más o menos no me acuerdo del número pero va a poner un número 120 heredías de francisco vergorio este las heredías de vergorio de francisco que mi papa es el anticristo el antipapa y comienza a decir una poca de calumnia de mentiras contra el papa y sacando algunas cosas del papa que ha dicho lo saca del contexto como hacen los protestantes con los videos mío sacan del contexto lo que yo he dicho y le adornan un poco de mentiras si lo hacen conmigo no lo van a hacer con el papa claro que sí pregúnteme a mí si me importa y pregúnteme al papa si me importa dice el papa alguien me decía yo no sé la verdad o la mentira pero dice el papa me decía que el papa estos días habló y dijo cuando yo quiero saber algo del papa francisco voy a los medios de comunicación y escucho escucho sobre el papa francisco para saber quién es él porque todo lo que dicen por internet por internet por las redes ni siquiera yo lo sé entonces tengo que conocer a ese francisco porque no lo conozco y es verdad presentan un papa francisco que le digo que católicos muy católicos muy fervientes de misa diaria han flaqueado han comenzado a titubear porque esos que son profetas modernos a través del internet han logrado herirle al pastor para que eso dejan dispersa soldado avisado no no mueren en guerra por eso se lo estoy advirtiendo soldado avisado no mueren en guerra Cristo dice que el Papa es importante dentro de la iglesia pero sobre esta piedra de mi iglesia no podrán contra la iglesia esta es la profecía de Notre Dame la profecía de Jesucristo de ese que usted dice que es un Señor que usted dice creerle que es su Dios esto que usted cuando le dice palabras de Dios te alabamos Señor pues creerle el diablo no la podrá vencer ahí no dice que el diablo no la va a atacar pero dice Jesús tú eres Pedro sobre esta piedra edificaré mi iglesia ahora ven por qué el diablo ataca al Papa porque es la piedra donde usted puede estar fortalecido animado se acuerda lo que dice Lucas el diablo pidió permiso para zarandear a todos los católicos pero yo he rogado por ti fortalece a tus hermanos es la piedra para fortalecer a los hermanos aquí en la tierra y que es lo que el diablo quiere que usted se suelte de esa piedra y cuando usted se suelte de esa piedra lo zarandeó el diablo y va a parar en alguna secta este es el problema que tenemos ustedes creen que yo no he visto esos programas y no he escuchado esos tontos hablar y por qué estoy tan seguro porque leo la biblia esos tontos son unos mortales mañana se muere mire ya se murió uno el café con galá que se pusieron bravos y yo dije café con galá y pobrecito que Dios le haya perdonado odio el Papa tiró tanto contra el Papa iba a acabar eso lo del Papa ahora iba a sacar la verdad se murió que Dios le perdone así pasan y era católico y tenía un programa por televisión y hasta conmigo la agarró porque defendía al Papa pero es que estoy defendiendo al Papa porque la Biblia lo presenta sino que vamos a enfocarnos como siempre en el análisis bíblico del texto porque nos interesa mucho el aspecto teológico de esta perícopa en particular porque es una de las perícopas más importantes para la vida de fe de la iglesia porque siendo la perícopa que toca precisamente el tema del primado de Pedro esta es la perícopa que justifica el papado y de ahí que para nosotros como católicos resulte esta perícopa de capital importancia así que procedamos a hacer nuestro análisis bíblico y vámonos paso a paso como es costumbre primeramente hay que ubicar la perícopa en su contexto su contexto inmediato que estaba formado por la perícopa anterior y la perícopa posterior en la perícopa anterior Jesús habla con sus apóstoles acerca de la levadura de los fariseos y de los saduceos haciéndoles ver que la enseñanza de los fariseos y de los saduceos no es realmente la correcta sino que la correcta es la de Jesús la perícopa posterior consiste en el primer anuncio de la pasión y de la resurrección porque después de este diálogo con el que Jesús concluye esta perícopa platicando con Pedro acerca de el sentido con el que Pedro ve a Jesús y la gran fe que tiene en Jesús y después de darle las llaves del reino posteriormente lo que hará Jesús será confrontarlo confrontarlos con el primer anuncio de que Jesús de que el Hijo del Hombre va a morir pero que después de la muerte va a resucitar cosa que sacude profundamente a los apóstoles sobre todo a Pedro pero eso será un tema para otra ocasión ahora tenemos que centrarnos en esta perícopa de la profesión de fe y del primado de Pedro y bueno el siguiente paso como siempre es ubicar el texto en su contexto amplio el contexto amplio sigue siendo esta quinta sección del evangelio según San Mateo que hemos venido leyendo en diferentes ocasiones ya en las semanas recientes esta quinta sección del evangelio según San Mateo que se ocupa de desarrollar el tema de la iglesia y de las primicias del reino de los cielos así que bueno ahora vamos a proceder a realizar el análisis vamos como siempre a desmenuzar esta perícopa versículo por versículo para ver que podemos aprender vamos a comenzar desde el principio al llegar a la región de Cesarea de Filipo Jesús preguntó a sus discípulos ¿qué dice la gente sobre el Hijo del Hombre? no sé por qué siempre me imagino yo esta escena teniendo lugar de noche como alrededor de una fogata no sé si en alguna película así lo vi y me quedó esa impresión pero siempre me lo imagino de noche no necesariamente debió ser así quizás porque la noche sugiere la intimidad ¿verdad? y más si están rodeados en torno a una hoguera pues como que eso propicia la intimidad para este tipo de diálogos más íntimos entre Jesús y sus apóstoles aunque la verdad es que bueno pudo bien ser de día ¿verdad? no hay ningún motivo para pensar realmente que haya sido de noche aunque suena más romántico pero lo que interesa aquí es esta pregunta con la que Jesús arranca este diálogo ¿quién dice la gente sobre el Hijo del Hombre? este Hijo del Hombre este término Hijo del Hombre si vemos el Evangelio original de San Mateo en griego Uyus tu Antropon es la traducción de de el término que aparece en el Apocalipsis del profeta Daniel que es muy simbólico este término Hijo del Hombre es el término que usa Jesús para referirse a sí mismo él se refiere a sí mismo como Hijo del Hombre es un término Hijo del Hombre que en los Evangelios entre los cuatro lo encontramos en 66 ocasiones en el resto del Nuevo Testamento aparece muy pocas veces aparece una vez por ejemplo en los Hechos de los Apóstoles y aparece tres veces en el libro del Apocalipsis cosa interesante porque siendo un término apocalíptico quizás uno esperaría que el libro del Apocalipsis fuera mencionado en más ocasiones este término que como te digo está tomado del Apocalipsis del profeta Daniel es profundamente simbólico porque cuando el profeta Daniel empleó este término en su Apocalipsis Bar-en-ash Bar-en-ash Hijo del Hombre precisamente este término Bar-en-ash se refiere a aquel que tiene pon atención se refiere a aquel que tiene los atributos de Adán antes de haber cometido el pecado original este hijo del hombre este Bar-en-ash este Uyus tu Antropon es aquel que tiene los atributos del hombre creado por Dios antes de que Adán cometiera el pecado original es decir que era un hombre puro y un hombre inmortal porque acuérdate que la muerte fue la consecuencia del pecado original entonces cuando Jesús se atribuye a sí mismo este término Bar-en-ash si está por supuesto haciendo referencia a ese término usado por primera vez por el profeta Daniel en su Apocalipsis pero precisamente lo que quiere dar a Jesús entender es eso yo soy el que tiene esos atributos de los que habló el profeta Daniel ese como los que tenía Adán antes del pecado original es decir yo soy el hombre puro yo soy el inmortal yo soy aquel del que habló el profeta Daniel y esto termina por ser un título mesiánico entonces cuando Jesús se refiere a sí mismo como el hijo del hombre se está atribuyendo un título mesiánico es una manera de Jesús de decir yo soy el mesías es la importancia de esto y creo que valía la pena ahondar en este concepto porque es algo que la gente suele preguntar muy a menudo ¿qué significa hijo del hombre? porque Jesús dice que es el hijo del hombre y no el hijo de Dios bueno ya tienes ese concepto Jesús es así el nuevo Adán Jesús viene a componer lo que Adán descompuso con su pecado y para poder componer lo que Adán descompuso tiene que venir como ese hombre perfecto y cuál es el hombre perfecto el hombre que Dios creó que él por su pecado por su soberbia cayó en esa imperfección que lo condujo a la muerte después la pregunta la primera pregunta ¿quién dicen que es? ¿quién dicen que es el hijo del hombre? ellos le respondieron unos dicen que es Juan el Bautista a estas alturas Juan el Bautista ya estaba muerto ya lo había mandado decapitar Herodes de modo que algunas personas pensaban que Jesús era Juan el Bautista que había resucitado de la muerte otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas es muy interesante que la gente de ese tiempo de Jesús después de verlo predicar lo empiecen a reconocer como un profeta porque en el pueblo de Dios el último profeta que había sido reconocido como tal había sido Malaquías y Malaquías profetizaba 450 años aproximadamente antes del nacimiento de Jesús de modo que por 5 siglos había habido varios falsos profetas pero no había nadie nadie lo suficientemente digno como para que el pueblo de Dios lo considerara un profeta y 5 siglos después cuando la gente comienza a escuchar a Jesús comienza a reconocerlo justamente como un profeta algo muy significativo por supuesto Juan el Bautista había sido también un profeta sin embargo él mismo decía es que yo no soy ese profeta profeta con P mayúscula que el pueblo está esperando yo soy solamente su precursor en todo caso y en efecto Juan el Bautista es solamente un precursor pero después llega Jesús que es el profeta por excelencia ¿por qué? porque el profeta es aquel que habla en nombre de Dios eso es lo que significa profetizar hablar en nombre de entonces el profeta es el que hablaba en nombre de Dios y en el caso de Jesús no solamente habla en nombre de Dios sino que Jesús es la palabra de Dios mismo es el Logos entonces siendo él mismo la palabra de Dios pues es el profeta por excelencia y después viene la interpelación hacia los discípulos directamente y ustedes les preguntó ¿quién dicen que soy? tomando la palabra Simón Pedro respondió tú eres el Mesías el hijo de Dios vivo dice aquí fíjate hay un detalle muy interesante porque la primera parte de esta respuesta de Pedro tú eres el Mesías esa respuesta aparece también en el Evangelio según San Lucas y en el Evangelio según San Marcos esta perícopa la encuentras en los tres evangelios sinópticos pero está un poquito más desarrollada en el Evangelio según San Mateo y sobre todo está un poquito más desarrollada a nivel teológico según Marcos y Lucas la respuesta de Pedro fue Simón Pedro respondió tú eres el Mesías en el caso del Evangelio según San Mateo agrega el hijo de Dios vivo esto es muy interesante ¿verdad? porque no solamente está reconociendo Pedro a Jesús como el Mesías sino que aparte lo está reconociendo tal cual como el hijo de Dios y reconocer a Jesús como el hijo de Dios y le dice eres el hijo de Dios vivo es reconocer a Jesús como Dios mismo tú eres Dios es lo que le está diciendo Pedro esa afirmación de la fe de Pedro que reconoce a Jesús como hijo de Dios solamente es mencionada por Mateo ¿por qué los otros dos no lo mencionan? bueno pues Mateo era apóstol ¿no? entonces debe haber estado el presente en esta ocasión tú eres el Mesías el hijo de Dios vivo y Jesús le dijo feliz de ti Simón hijo de Jonás muy interesante como Jesús para referirse en esta ocasión a Simón lo hace con su nombre completo su nombre y su apellido Simón Barioná Simón Simón Barioná es decir Simón hijo de Jonás le da su nombre completo con nombre y apellido ¿por qué? ¿por qué lo nombra con su nombre y apellido? porque está por cambiarle el nombre en un instante le va a cambiar el nombre y va a dejar de llamarse Simón Barioná ahora va a tener otro nombre y vamos a ver por qué le dice feliz de ti Simón hijo de Jonás porque esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre cuando Jesús usa esta expresión ni la carne ni la sangre lo que Jesús quiere decir es esto que tú me estás diciendo no te ha sido revelado por la humanidad esto no es una revelación humana este conocimiento que te permite que te ha permitido discernir que soy el Mesías que soy el Hijo de Dios no es algo que has recibido de los hombres no es algo ni siquiera que has recibido de tu propia carne y de tu propia sangre es decir no es algo que tú has podido discernir con tu propio intelecto humano Jesús dice esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre sino mi Padre que está en el cielo y con esto lo que le está diciendo Jesús es esta capacidad que tienes de reconocerme como el Mesías y como el Hijo de Dios procede de Dios la fe que tienes no es tuya la fe que tienes te ha sido dada por Dios y por ello es que le dice feliz de ti feliz de ti alégrate de esto nos recuerda ese saludo del ángel Gabriela María Jaire alégrate regocíjate llénate de gozo llénate de gozo Simón hijo de Jonás porque esta fe que tienes no es tuya te la dio el Padre y es un gran don recibido de Dios que tengas la capacidad de reconocer en mí al Mesías y al Hijo de Dios y entonces le cambia el nombre le cambia el nombre y le dice y yo te digo tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia le cambia el nombre ya no se llama Simón Barioná ahora se llama Kefas en arameo Kefas que en latín Petrus en español Pedro y le dice y sobre esta piedra edificaré mi iglesia pero fíjate la palabra que usa es una palabra fuerte porque ese Petrus significa roca Petrus significa roca no creas que una piedrecilla mira y aquí tengo por cierto una no una de estas piedrecillas en latín en todo caso sería Calx Calx es piedra Calx es una piedrecilla Petrus es una roca y el nombre que Jesús le da a Pedro es ese Petrus y ese Petrus traduce ese Kefas en arameo entonces es una roca y por qué es importante que sea una roca porque es una roca grande es una roca pesada es una roca sólida es una roca sobre la cual Jesús va a edificar su iglesia y esa iglesia esa iglesia iglesia en esa iglesia es una asamblea ese término de la asamblea se usaba en el antiguo testamento para referirse al pueblo de Dios reunido en comunidad sobre todo cuando se encontraban en el desierto y cuando Jesús dice sobre esta piedra es decir sobre ti edificaré mi iglesia Jesús está haciendo marcando una separación entre esa asamblea del pueblo de Dios del antiguo testamento y la nueva asamblea del pueblo de Dios que es la suya propia que construirá precisamente sobre Pedro y es una iglesia a la cual pertenecemos tú y yo por estar bautizados después le dice y el poder de la muerte no prevalecerá contra ella es una adaptación de la hojita de la misa no he podido contrastar esto con el texto del evangeliario si está idéntico al texto del evangeliario es una adaptación como para que entendamos el sentido de la expresión que usó Jesús pero yo creo desde un punto de vista bíblico que y bueno los liturgistas sabrán más que yo pero desde un punto de vista bíblico yo hubiera preferido en lugar de hacer una adaptación respetar el texto tal cual está porque solo así tiene sentida la conclusión porque mira dice y el poder de la muerte no prevalecerá sobre la iglesia yo te daré las llaves del reino de los cielos para que realmente tenga sentido esta segunda expresión yo te daré las llaves del reino de los cielos es que creo que debió respetarse la frase tal cual esté escrita que fue adaptada como y el poder de la muerte no prevalecerá contra ella porque si lees el evangelio original eso no fue lo que dijo Jesús ese es el sentido de lo que dijo Jesús pero literalmente lo que Jesús dijo fue y las puertas del Hades no prevalecerán sobre ella ese Hades en latín inferis para nosotros infierno ese Hades ese inferis ese infierno es la tierra de los muertos era donde se pensaba que iban los muertos es la tierra de los muertos entonces realmente lo que está diciendo Jesús es yo te digo tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del Hades y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella yo te daré las llaves del reino de los cielos porque te decía que es importante la frase tal cual la dijo Jesús para entender lo de las llaves del reino de los cielos porque lo que está diciendo primero Jesús es que las puertas del infierno no prevalecerán sobre la iglesia porque Jesús se refiere a las puertas porque en las ciudades sobre todo las ciudades amuralladas detrás de las puertas detrás de los portones precisamente por los cuales se tenía acceso a la ciudad era detrás de los portones donde estaban apostados los ejércitos para que en caso de un ataque se cerraran los portones y de inmediato el ejército que estuviera ahí pues saliera al combate a defender o defendiera al que intentara agredir una ciudad de modo que referirse a las puertas del Hades y dice las puertas del Hades las puertas del infierno no prevalecerán sobre la iglesia a lo que se refiere Jesús es a esas fuerzas del mal a esas fuerzas del maligno a esas fuerzas del infierno a esos ejércitos del infierno que están apostados en la puerta no van a prevalecer contra la iglesia y es entonces que cobra sentido lo que le dice ahora Pedro porque primero le dice las puertas con sus fuerzas con sus potencias que se encuentran detrás con sus ejércitos que se encuentran detrás de esas puertas del infierno no prevalecerán sobre la iglesia pero a ti Pedro te daré las llaves de la puerta de los cielos del reino de los cielos dice yo te daré las llaves del reino de los cielos lógicamente las llaves son para abrir una puerta ves entonces así Jesús contrasta las puertas del Hades con las puertas del reino de los cielos y así las potencias que se encuentran fíjate esto es muy interesante porque esos ejércitos apostados detrás de las puertas del Hades no van a poder penetrar la puerta del reino de los cielos quien es el portero del reino de los cielos quien tiene las llaves para abrir y cerrar y él como mayordomo va a estar custodiando esas puertas y Jesús le promete que las potencias de las puertas del infierno no prevalecerán sobre la iglesia fíjate el tamaño del poder que le está dando Jesús a Pedro el tamaño del poder que le está dando Jesús a Pedro y le dice todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo y creo que vale la pena explicar esta atadura y esta desatadura porque lo más probable es que tú te la imagines al revés de lo que realmente significa ¿por qué? porque bueno esta expresión atar y desatar era una expresión técnica que usaban los rabinos de ahí es de donde la saque a Jesús originalmente tenía un sentido y con el tiempo adquirió otro originalmente cuando los rabinos hablaban de atar y de desatar se referían a la excomunión cuando una persona quedaba atada significa que quedaba y no la amarraban pero era pues una forma de una metáfora para referirse a que cuando una persona quedaba atada estaba excomulgada cuando quedaba desatada era absuelta de la excomunión fue el sentido original con el que los rabinos usaban esta expresión expresión que con el tiempo también entre los rabinos tomó un carácter más legal más jurídico que entonces se refería a prohibir y a permitir entonces lo 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 prohibido es lo que se ata una vez que se ata algo era la forma de decir ha quedado prohibido cuando algo se desata eso quiere decir ha quedado permitido y probablemente tú lo entendías al revés atar significa permitir desatar significa prohibir es al revés atar significa prohibir y desatar significa permitir es la potestad que le está dando Jesús a Pedro le dice todo lo que ates en la tierra todo lo que prohíbas en la tierra quedará atado en el cielo quedará prohibido en el cielo todo lo que desates en la tierra todo lo que permitas en la tierra quedará desatado en el cielo quedará permitido en el cielo esta potestad se le está dando a Pedro y con esa potestad que le está dando esas son las llaves que le da con esa capacidad de atar y desatar le da la capacidad de permitir y de prohibir Le da la capacidad de abrir y cerrar las puertas del reino de los cielos Y con esa capacidad es que él como mayordomo del reino de los cielos Se asegurará que las fuerzas que están, los ejércitos que están apostados detrás de las puertas del Hades No prevalecerán sobre la iglesia Esa es la misión que tiene Pedro, sobre la cual Jesús iba a edificar la iglesia Eso para nosotros los católicos es fundamental porque es lo que justifica el papado Y lo que justifica la potestad que tienen los papas como sucesores de San Pedro Y es que Jesús, la promesa que hace, por supuesto, era una promesa eterna de su nueva iglesia Jesús, acuérdate, se está refiriendo a su nueva iglesia Y la nueva iglesia de Jesús es para siempre, no solamente mientras Pedro viva Porque si no, si el único depositario de esta potestad hubiera sido Pedro Al morir Pedro, entonces ya no habría ningún mayordomo de las puertas del cielo Y entonces, las fuerzas del Hades, que son para siempre también Podrían entonces acabar con la iglesia De manera que se necesita que siga habiendo un mayordomo con esa potestad ¿Y quién es ese mayordomo? Para que se cumpla esa promesa de que las puertas del Hades no prevalecerán nunca sobre la iglesia Para que esto suceda, tiene que haber otro mayordomo ¿Y quién es ese mayordomo? Pues el sucesor del mayordomo Es decir, el sucesor de Pedro ¿Y quién es el sucesor de Pedro? El Papa Y cuando el sucesor muera, se necesitará otro sucesor Y otro sucesor Y así sucesivamente hasta nuestro Papa Francisco ¿Ves? Es por lo que es importantísima esta pericopa Desde el punto de vista de la fe de la iglesia Y como te digo, yo quería hacer este análisis teológico Este análisis bíblico Para rascarle a toda la teología que se encuentra en esta pericopa Porque te digo, es muy probable que en la homilía En la Santa Misa, tu sacerdote se enfoque más bien En la parte espiritual de, y ustedes dicen, ¿Quién soy? Una pregunta muy necesaria Pero realmente el tema de esta Santa Misa El tema no es, el tema no es, y ustedes quién dicen que soy El tema es el primado de Pedro El tema es ese mayordomo Y por eso es el tema también de la primera lectura Que como te he dicho mil veces El tema de la primera lectura siempre es el tema del Evangelio Así que pon atención Y verás ahí como hilo conductor al mayordomo Que en el caso del Evangelio, pues, acaba siendo Pedro Entonces ordenó severamente a sus discípulos Que no dijeran a nadie que él era el Mesías Severamente, les prohibió, no le digan a nadie Todavía no lo van a entender Así que no le digan a nadie Hasta después de la resurrección Podrán ustedes decir Porque será entonces cuando la gente pueda entender Ahora no lo entienden Pero lo interesante y lo importante es que Aunque les prohíbe Les prohíbe Que sepan que es el Mesías Que sepan incluso que es el Hijo de Dios A partir de ahora A partir de este momento Ya los apóstoles lo tienen más que claro A partir de ahora Los doce apóstoles Saben perfectamente Que su Maestro es el Mesías Que su Maestro es el Hijo de Dios Gran enseñanza para ellos ¿Qué? ¿Por qué el Papa? Que el Papa en la Biblia, ¿cierto Señor? Eso es muy fácil de entender ¿Cuándo Jesús nombra a Pedro como Papa? Eso está en la Biblia Vamos a buscarlo en el Evangelio de San Juan En el capítulo 21 Versículo 14 y siguientes Póngale lupa Juan 21 14 Llega y dice en Juan 21 14 Dice Después de haber comido Dice Jesús a Simón Pedro Simón Pedro Pedro significa Cefas O sea, es la cabeza Eso es fácil Cefas significa cabeza Simón hijo de Juan ¿Me amas más que estos? Le dice él Sí Señor Tú sabes que te quiero Le dice Jesús Apacienta mis corderos Ahí está Lo nombra Pastor Principal Apacienta mis corderos Primero le dice corderos Vuelve a decirle por segunda vez Simón hijo de Juan ¿Me amas? Le dice él Sí Señor Tú sabes que te quiero Le dice Jesús Apacienta mis ovejas Primero le dice Apacienta mis corderos Después le dice Apacienta mis ovejas Le dice por tercera vez Simón de Juan ¿Me quieres? Se entristeció Pedro El que le preguntase Por tercera vez ¿Me quieres? Y le dijo Señor Tú sabes todo Tú sabes que te quiero Le dice Jesús Apacienta mis ovejas Entonces ¿Qué quiere decir La palabra Papa? Es el Padre El Padre que apacienta ¿Cierto? Es el Jefe O sea ahí en Juan 21 14 Es un nombre a Pedro Como Papa Como el Jefe De los Apóstoles Y eso significa La palabra Papa Papa significa La primera P Petri La otra A Apostolici Apostol Esto es latín La otra P Potestaten Y la otra A Significa Archipiens ¿Qué significa La palabra Papa? Que Pedro Apóstol La potestad Recibe Y Jesús Nombra a Pedro Papa En Juan 21 14 Y el primado De Pedro No es un primado Como el de un presidente No Es el primado De apacentar Las ovejas Y hoy El Papa Francisco Es sucesor De San Pedro Pedro Apóstol La potestad Recibe ¿Cierto? Entonces En el año 150 Después de Cristo Hubo un obispo De la iglesia católica Que se llamaba Ireneo de León En un libro Que él tiene Se llama Contra las herejías Libro 3 Versículo 3 3 Dice Él da la lista De los papas Desde Pedro En el año 150 Ese es el más cercano A Jesús Para saber La lista De los papas En el año 150 Ustedes lo pueden buscar En el internet Escribe Contra los herejías De Ireneo de León Busca en el libro 3 Numeral 3 Versículo 3 Ahí está Y ahí Salir de Neón Nombra la lista De los papas Desde Pedro Lino Cleto Clemente Sixto Nombra los apóstoles Los sucesores De San Pedro Entonces Yo pienso que es muy claro ¿Cierto? Que los protestantes No sepan Que significa La palabra papa Es problema de ellos Que estudien Que los sucesores